Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, llegó la constituyente y en esa... ...el municipio de San Felipe, San Felipeño, mi primera la estudié en el Grupo Escolar República de Nicaragua, el mismo municipio de la República de Nicaragua, mi segunda la la hicimos en el Liceo Aristide de Roma. Bueno, lo primero es que venimos acá reconociendo los liderazgos de la comunidad, reconociendo las personas. Vaya mi saludo a los jefes de UBCH, que se encuentren acá, mi saludo a la institución de los CLAC, que han estado en el trabajo en estos tiempos de resistencia, en estos tiempos de lucha, en estos tiempos de guerra económica. Un saludo al compañero David Rosanco, que tiene un afecto de lucha, un afecto de camaradería hace un tiempo. Y bueno, a reto a mis compañeros, también a todos los que nos encontramos acá. Bueno, yo lo primero que debo decir es que hay que reimpulsarnos y retomar un respiro, o reimpulsarnos como equipo, como vecinos, como comunidad de trabajo. Sabemos que, bueno, estos últimos tres años han sido de golpes, de guerras fuertes, y estamos muchos como con amor a golpear. Porque bueno, el principal problema que nos aportan justamente es la economía y el tema del abastecimiento. No lo podemos negar. El abastecimiento cada día ha mejorado más, pero usted va para micro, por ejemplo, usted consigue de todo. El tema del abastecimiento es un saco de tratamiento y el crónico. El crónico, perdón. Pero eso es una realidad que estamos viendo y estamos padeciendo. No la podemos ocultar. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser la alternativa o el móvil que nos permita resolver los pronósticos de la gente. Y ese es el gran reto. Porque nosotros acá nos comunicamos en predicadores y repliquemos el mensaje. Porque la gente nos está preguntando a las comunidades, básicamente, es si la constituyente nos haga comida. Porque el que era el problema que tenemos fundamental, en la comunidad nos hace bien. El reto es decirle a la gente que la constituyente es la estrategia que está buscando el gobierno, el método de paz, de entendimiento, para resolver los problemas puntuales. Ese es el reto, compatriotas, compañeros que están aquí vecinos. ¡Gente a la constituyente! ¡Gente a la constituyente! ¡Llegó la constituyente!